Conocí a mi indignación, andar con mi foldercito, a ver si me recibían, si yo aplicaba para un medicamento de alto costo. Este domingo en casi personal. En algún momento no te niego que yo lo pensé. Arte, tú fuiste una toquilla en tu tiempo. Digamos que sí. Política, ¿crees que en este gobierno hay corrupción? Sí. ¿Tú crees que se reelige Manuel Jiménez? No creo. Música. Vuelvo a la música y a la tarima. ¿Hubo alguna propuesta que tuviera que ver con narcotráfico o lavado de dinero? Te hago la pregunta del bolsillo. ¿Lo decimos? ¿No lo decimos? Música.